Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el videoclip oficial de la última canción de Shakira titulada Acróstico ha sido presentado cuatro días después de su lanzamiento. Para sorpresa de todos el videoclip cuenta con la participación especial de Milan y Sasa, los hijos de la cantante. En esta emotiva balada dedicada a sus pequeños, los dos protagonistas demuestran sus talentos artísticos al cantar y tocar el piano bajo la mirada emocionada de su orgullosa madre. Esto ha generado multitud de comentarios debido a la aparición pública de sus hijos, ya que ella misma reprochó a Gerard Viqué cuando su hijo mayor Milan apareció en uno de los debates de la Kings League. Muchos comentarios aseguran que al exfutbolista podría no haberle sentado bien que sus hijos canten en la nueva canción de la colombiana. Para salir de dudas, un medio español ha podido hablar con Pilar Mañe, la reconocida abogada de la cantante, quien ha salido al frente para despejar cualquier duda sobre la posible controversia que pudiera surgir. Ella ha afirmado que la presencia de los niños no generará una nueva disputa con Piqué, expareja de Shakira y padre de los pequeños. Yo creo que lo que hace Shakira siempre lo hace bien hecho y los niños están preservados en todo momento, ha asegurado la abogada. La especialista en derecho confía en que esta situación no afectará la relación entre la cantante y el exfutbolista. La situación ahora está estupenda, no tengo noticias de que vaya nada mal. Sin embargo, Pilar Mañe admite que desconoce la opinión personal de Piqué al respecto. Me está preguntando opiniones personales, pues no lo sé. Yo solamente puedo opinar jurídicamente, personalmente no. A pesar de esto, la letrada insiste en que desde que Shakira se mudó a Miami, las cosas entre la expareja ha mejorado. Todo está arreglado, todo está bien. Él va a visitar a los niños, todo funciona, ya pueden descansar ahora. Con estas declaraciones, Pilar Mañe busca calmar los rumores y enfatizar que la relación entre Shakira y Piqué se encuentra en buen término. Además, resalta la importancia de preservar la privacidad de los hijos de la pareja, quienes han sido protagonistas en varias ocasiones de los medios de comunicación. ¡Gracias!